¿Perteneces a la organización de un club o academia deportiva? En Eric Sports tenemos un proyecto para ti que se centra exclusivamente en la competición. Buscamos alinear el criterio deportivo de toda la organización, desde Prebenjamines hasta el primer equipo. ¿Cómo lo hacemos? Con un sistema que te permite planificar los ciclos y sesiones de entrenamiento y analizar cada detalle de los partidos. Además, permite generar informes en vídeo de la evolución de los jugadores de forma individual a lo largo de toda la temporada. Y lo mejor de todo es que serás capaz de compartir los detalles de esa evolución con los tutores legales de cada jugador. Elimina todas esas charlas interminables justificando tus decisiones y permite que ellos mismos puedan ver las asistencias y feedback a los entrenos, así como los análisis del desempeño individual de cada uno de los jugadores. En Eric Sports estamos aquí para ayudarte a ganar dentro y fuera del campo.